Susana, se te incendió la casa. Se me incendió la casa, el 3 de junio. ¿Qué pasó? Bueno, dijeron que podría haber sido el caloventor, pero yo el caloventor lo desenchufé, estaba sano, y lo que sí se había derretido era un enchufe, pero los bomberos dijeron que no había habido un cortocircuito que hubiese provocado eso, no saltaron térmicas, o sea, de repente se empezó a incendiar el somier y gracias al ruido que hizo el enchufe donde estaba el caloventor fue que yo me levanté, lo desenchufo y veo la lucecita abajo de la cama del fuego. Entonces ahí me doy cuenta de que corro la cama y veo el enchufe que se estaba derritiendo. Lo apago y empiezo a echarle agua a la cama y todo, pero cuando la corrí salió la llamarada y qué sé yo cuánto tiempo, porque la verdad que a uno le parece que fuera un segundo, capaz que ha sido más tiempo, pero en un ratito no quedó nada. No quedó nada. Nada. ¿Y los motivos no se encontraron, me decís? No, porque los bomberos dijeron que no había causas externas que hubiesen provocado el incendio. ¿Hace cuánto vivís acá? Hace dos años. ¿Y durante estos dos años han habido otros eventos así extraños de alguna manera? Sí, eventos bastante fuertes, cosas que no se pueden decir, o sea, no es que no se puedan decir, sino que no se pueden explicar. De ver sombras, de sentir que te tocan, que te golpean las puertas y que vos preguntás quién es y no te contestan. De repente te levantás y abrís la puerta y no hay nadie, porque sentís que suben y bajan las escaleras y vos decís, bueno, ahí viene alguien y esperás a que golpeen y no golpean. Entonces vos decís, ¿Quién está? Y no hay nadie en escalera. En la noche que se escucha, cuando ya estamos todos durmiendo, decís, bueno, entonces ¿quién anda por las escaleras, viste? O por los techos. Creo que fue el fin de semana. Primero pensamos que había temblado, cosa que no había temblado porque no se movía nada. Decíamos, los gatos no pueden hacer semejantes truendos, o sea, fue una cosa que llegó a vibrar toda la habitación, o sea, fue un bramido lo que hizo el techo. Y mi marido me dice, no, gente no puede ser que camine por ahí porque está muy alto. Bueno, entonces le digo, ¿qué fue eso? Porque realmente son cosas que no se explican. Tenemos una habitación al lado que es de un vecino y no vive nadie porque lo tiene encerrado y ahí adentro se escuchan de todo. Que se caen palos, que mueven muebles, o sea, es como que están alrededor nuestro motivando y haciendo cosas como para que nosotros nos sintamos mal o que reaccionemos o nos vayamos. Misterio de la casa del barrio bancario. En un ratito vamos a seguir desarrollando este informe especial, pero antes te digo buenas noches, ¿cómo estás? Espero que muy, pero muy bien. Esta noche vamos a desarrollar más informe especial. Tiene que ver con esta casa ubicada en el barrio bancario. Una casa donde suceden hechos paranormales. En un ratito grandes especialistas nos van a contar qué sucede en esta casa y no te pierdas el informe especial. Como todas las noches, ¿querés comunicarte con nosotros? Dale, a 0261-300-1600 es nuestro WhatsApp y también estamos en las redes sociales como arroba ncncanalnuo es nuestra cuenta oficial del programa y también arroba canalnuetelevida que las dos redes se fusionan para mostrarte lo mejor de no culpes y el resumen. Mañana tempranito el resumen está de este programa y estamos en vivo en YouTube en todas las plataformas. Y ahora sí, señor director, que se abra panel porque voy a presentar a mis invitados. Ah, tardó un poquito el director. ¿Lo puedo hacer otra vez? No, cámara, pógase otra vez acá. ¿Lo puedo hacer? ¿Qué le pasó al director? ¿Quién le pasó? Vamos a hacerlo. Venga otra vez. Venga una vez más y ahora sí que se abra panel, señor director. Ah, está muy bien. Me encanta, me encanta. Es un juego que tenemos con el director. Yo le digo abra panel y me abre panel. Luis Guardia para Psicólogo. ¿Cómo estás, Luis? Ay, perdón. Este, digo que es más que un alado. Es más que un alado, Gastón Zúñiga. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Es muy tarde, sábado, fin de semana, así que está ahí. Sí, pero me distraje, perdón, 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 Gastón. Bien, bien. Sé quién sos, sí, sí. No, además me has dado un alado muy grande ella, confundiéndome con Luis. Bueno, contento una vez más y un caso que sin lugar a dudas va a impactar a mucha gente porque se van a sentir identificados en varios pasajes de esta investigación. No, y esto también es un gran trabajo de Juan Pile, Tamara, que están de ir al lugar del hecho, ¿no? Digo, cuando uno habla de casas paranormales tiene que hablar de distintos hechos que no se ven pero que se sienten en un lugar. Y lograr, como siempre digo, y destacarlo y no me voy a cansar de destacarlo, ¿no? El testimonio en primera persona. Este es el programa, este es el canal en el único en todo el país que tiene documentos en primera persona de estos casos. No se logra de manera fácil, así que sin lugar a dudas es un gran trabajo de la producción. Ahora sí voy a él, ahora sí voy a él, ahora sí. Hola, Gastón Zúñiga, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estamos? Muy bien, Luis, ella perdía todo, ¿viste? Era una cosa, ¿cómo estás? Muy bien, Hace mucho que no venía, estaban preparando este informe especial, bueno, con todo lo que implica preparar un informe y le contamos a la gente, no implica varios días, tiempos y sobre todo la edición, ¿no? Que lleva tiempo. Total, que es súper profesional, Juanpi... Bueno, intentamos, tampoco la editan todo, Luis. Bueno, pero es una forma, es una forma, una forma. Esa es grande la producción, ¿viste? Bueno, No es grande tanto. Bueno, un hecho que marca la producción acá, ¿no? Que es que se escuchan voces de varios idiomas, ¿no? Sí. Y después quiero preguntarte ¿a qué se debe eso? ¿Cómo no? Sí, porque una cosa es sentir presencia paranormal, sentir, ojo, no estoy diciendo mirar, sino sentir presencia, y otra cosa es escuchar voces de distintos idiomas. Eso lo voy a dejar picando para la pregunta que vamos a desarrollar a continuación. Y voy a saludar a David de Zapaná, padre de la Iglesia Africanista. David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Goga? De la religión africana. De la religión africana. Bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo te digas la gajo a Pablo? Mátelos con Pablo. No, gracias, Juan. El verdadero de duro ahora al productor. Bueno, la verdad es que se preguntarán ¿por qué está acá? ¿No? Bien. Bueno, tiene mucho que ver con la última, con lo último encontrado en esa casa. ¿Sí? O sea, tiene mucho que ver la presencia de David porque en el último, en la última etapa se encontraron, antes del incendio, se encontraron algunos objetos que te relacionan. Bien. En un ratito vamos a desarrollar. Sí, antes de seguir desarrollando obviamente quiero contarles que estoy con la cinta rosada por el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Así que, ante todo vos, mujer, que nos estás mirando en este momento, hacete los estudios. Súper importante hacerlo temprano porque podés prevenir un montón, bueno, muchas enfermedades y esta sobre todo. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a la segunda parte del informe especial. ¿Vos con quién vivís acá? Con mi esposo y mis hijos. ¿Tus hijos? ¿Y tus hijos también han pasado experiencias? Han tenido experiencias bastante severas, desde que los tocan, abusos. ¿Abusos? Abusos, sí. A uno de mis hijos lo abusaron sexualmente. Él dijo, mamá, es una mujer, no le pude ver la cara, pero fue una mujer. Dice, yo, dice, no me podía mover, pero yo sentí todo, dice. Y a mi esposo en dos oportunidades también lo han querido abusar, pero ahí eran, eran masculinos. Este, en una oportunidad se despertó, dice, el día, ese día del incendio fue que él se despertó a las siete de la mañana diciéndome, dice, no puedo dormir, dice, no me puedo dar vuelta, dice, me tienen agarrado, me decía. Le digo, pero ¿cómo te tienen agarrado? Sí, si me quieren violar, decía. Pasaron las dos horas y fue el incendio a las nueve de la mañana. Porque él, desde ese entonces no se durmió más y ya quedamos con esa sensación fea y de repente se va a trabajar y ¿qué habrá pasado? 15 minutos y se me prendió fuego a la pieza. O sea, son cosas que vos decís, eh, bueno, ¿cómo no vas a tener precaución de apagar una luz, de esto? O sea, y en pleno día. O sea, no sé, son cosas que no se pueden explicar. ¿Quién vivía acá antes, Susana? Eh, vivía mi padre. Él estuvo viviendo acá solo. Ajá, durante un tiempo. ¿Muchos años o...? Eh, vivió, sí, varios años, como cuatro o cinco años. Cinco, cuatro o cinco años. y él empezó a... no sé si adjudicarlo o no a eso porque es como que él empezó a tener diferentes religiones, a querer probar, calculo yo, cuando sabía que a lo mejor nos iba mal económicamente, él decía, oh, yo les voy a dar una ayuda. es como que yo pienso que él se metió en una religión y quedó sin terminar algo porque él se enferma y a raíz de esa enfermedad él empieza a hablar en otro idioma. ¿En qué idioma? Hablaba en portugués. ¿Portugués? ¿Portugués nomás o algún otro idioma? Y por ahí nos leía algunas letras que estaban en latín, que las buscábamos en internet y sí tenían un significado bíblico, no sabíamos nosotros a qué, por qué él veía esas cosas, veía personas que lo buscaban, veía sombras, y nosotros, al estar al lado de él, mi hija, la más chica, veía las mismas cosas que él, es como que se, ella, le masajeaba la espalda, todas esas cosas porque le dolía, y es cuando ella lo tocaba, es cuando ella sentía todo lo que él sentía, y en las noches, bueno, se veían cosas, se asomaban, este, bultos oscuros, nunca fueron cosas positivas, porque en otras oportunidades hemos visto a lo mejor cosas, se caen las cosas, este, te revolean, con cualquier cosa, sin ir más lejos, hace poco tiempo acá, tiraron, estábamos en una reunión con unos chicos, y, tiraron algo dentro de la pieza, o sea, y no había nadie en la pieza, claro, entonces, bueno, muchas cosas pasan, y vos no sabes a qué atribuirlas, pero bueno, ya llevamos un tiempo que, que no sabemos cómo, cómo sobrellevar la situación, entonces, bueno, pedimos ayuda justamente por eso, porque, no sabemos, a quién echarle la culpa, o, o a decir qué es, vamos a hablar, sí, de algo que me sonó muy fuerte, solamente vos que estás en casa también, que tiene que ver con los abusos, tanto al marido, como para el hijo, Luis, y te miro vos, porque entiendo, que me podés desarrollar un poquito más el tema, generalmente, cuando se realizan ciertos tipos de prácticas, a nivel espiritual, o psicoespiritual, en base a ciertos tipos de creencias, sea la religión que sea, ojo, esto lo quiero dejar en claro, a veces, cuando se practica mal, se producen, sin querer queriendo, como se dice, ciertos tipos de invocaciones, ese tipo de invocaciones, a veces se transmutan, y producen un cambio espiritual, donde aparecen los incubos y sucubos, que se denominan, estos seres energéticos, espirituales, en fin, etc., generalmente se alimentan, o buscan, la energía sexual del ser humano, y a raíz de eso, se producen ciertos tipos de manifestaciones, que algunas veces, esto también está estudiado y comprobado, llega el abuso, la violación, propiamente dicha. Digo, desmenuzando un poquito el relato, ¿no?, de la testimonio, desde allá le agradecemos, me quedé pensando justo con los dos seres masculinos de la casa, digo, no se metió con ella. es que, perdón, hay un dato, que quizás pasamos por alto en este momento, que es que el papá de esta señora, antes de morir, a manera de advertencia, quizás, les pregunta, ¿qué van a hacer cuando ahora venga María? Poquito tiempo después, este señor termina falleciendo, a partir de ahí es que se intensifican, no es que empiezan con la muerte de este señor, los eventos ya venían, por prácticas que él realizaba dentro de esta casa, en una habitación, pero él antes de morir, dice esto, ¿no?, ¿qué van a hacer cuando ahora venga María? ¿Quién es María? María, entendemos, por esto que ellos creen, y está David acá, que puede seguramente desarrollar un poco más, nosotros creemos que hace referencia a María Mulambo, que es una pompa yira, que es parte de la religión umbanda, que él practicaba, y rituales que hizo muchos, en la habitación donde la mamá contaba, mi hija lo acompañó en la última parte de su vida, y canalizó todo lo que a él le pasó en esa última etapa, incluso la chica, al día de hoy dormida, recibe mensajes todavía de su abuelo, que balbucea mientras duerme, y de los cuales después ella no recuerda nada, por eso cuando hablamos creo de este ataque energético sexual, yo no sé si es propio, y puede pasar en el caso de María Mulambo, yo tengo una muy buena imagen, en realidad de la pompa yira, pero quería destacar esto, hablando de los ataques a hombres, y la advertencia de la abuela. Es lo que más me llamó la atención esto, que hablaba de abuso, es fuerte, pero abuso, ¿cómo los definís? ¿Abuso espiritual? Son abusos energéticos, espirituales, hay una película, que no sé si recuerdan, que se llamó, que causó sensación a nivel mundial, que se llama El Ente, esa película está basada en un hecho verídico, que ocurrió en Estados Unidos, porque, a ver, para decirlo rápido, estos tipos de campos de energía, a veces toman mentalidad propia, cuando un campo de energía espiritual, toma una mentalidad propia, por así decirlo, se denomina Ente, que es campo energético, amorfo, mental. Entonces, en base a esto, se basó un hecho, en una película que se llamó El Ente, donde una mujer fue atacada, de muchísimas maneras, a nivel sexual, violada, muchísimas veces, es más, se logró con hidrógeno, en un laboratorio, captar la energía, que era más grande que este ambiente, porque son energías amorfas, no estamos hablando de una energía, masculina, propiamente dicha, o femenina. Te entiendo. Entonces, ahí es donde se produce. Claro, como lo dijo ella. Claro, porque ella, porque atacaba a un hombre. Uno asimila de manera natural, que es ella, que tiene que ser precisamente ella. Pero no es precisamente, un ser espiritual, llamémosle, con forma de hombre, o con forma de amor. Eso es lo que quiero aclarar. Puede tener cualquier forma, puede ser una forma amorfa, y se produce un campo. Vos imaginate que, haciendo hincapié en el caso, que se estudió en la universidad, el caso del ente en Estados Unidos, la energía que producía, alcanzaba para alumbrar, o dar luz eléctrica, casi a una manzana entera. Imaginate la fuerza que tenía. Me imagino. David, ¿alguna vez escuchaste algún testimonio allí? Digo, personas que se llevan a la iglesia y, perdón, al templo. Al templo, al iglesia. Al templo, que van al templo, y dicen, bueno, esto me pasó, que no sé de dónde viene. Sí, sobre todo, en cuestiones que tienen que ver, en abusos hacia hombres, en la mayoría de los casos, y sí han habido mucho, en cuestiones de tocamiento. Vale aclarar en el tema de lo que comentaba recién, que sí existen las pompashiras, pero en quién banda, y nada tienen que ver con cuestiones de abuso, ni nada de eso. Digo, apartarlo, y dejarlo bien marcado, porque por ahí sí los entes, por estas malas prácticas, son llamados de una manera u otra, y entonces se alimentan de energía que no la saben manejar, muchas veces con el encendir velas. O practicar rituales, que por ahí la gente desconoce, o ignora, pensando que es un juego. Digo, esto es importante aclararlo, porque un librito, que hoy está de moda, comprar un libro en cualquier lado, y cualquiera lo lee, y se pone a hacer práctica, trae estas consecuencias, que a veces son graves. Y digo, por así ponerle una jerarquía, el abuso, creo que es lo más simple, que puede pasar. Porque desencadena en cosas más terribles. ¿Qué serían las cosas terribles? Digo, cuando me dijiste simple, dije, apa. Pero la pregunta es que, tratando de invocar, si se quiere, no sé si es la palabra correcta, a María Mulambo, puede haber una mala praxis, puede haber un error, y se puede abrir el portal para otra energía, y asimilar que lo que se está manifestando en María Mulambo. Lo que pasa es que en realidad no es en sí María Mulambo, porque primero y principal, cuando en la religión, sobre todo en Quimbanda, llamar a una Pompashira, o un Eshu, uno sabe lo que llama, uno abre un portal, llama, y asimismo luego se retira. Cuando la gente ignora de la práctica ritualística, en nuestro mundo material, existe un paralelo que es espiritual, y tenemos personas, espíritus errantes, perturbadores, es Kiumba, que por ahí hablaba de que dice que cuando el abuelo hablaba portugués y latín, son espíritus que son perturbadores, y se manifiestan, se materializan, y tienen estos lenguajes que nosotros le llamamos Kiumba, son lenguas paganas, que han quedado dormidas en el tiempo, porque son espíritus que andan, y de que se alimentan, de una vela, encendida en un lugar X, donde no hay las protecciones adecuadas, para hacer llamadas a esas entidades, y que sucede, estas entidades comienzan a tomar fuerza, obviamente se esconden detrás del nombre de cualquier espíritu, y comienzan a tomar fuerza, y cuando toman conciencia propia, por así decirlo, comienzan a causar daño. Lo que sería bueno también diferenciar lo que es el Umbanda, el Kimbanda, una cosa distinta, el Kimbanda tiende, por así decirlo, a manejar energías bajas, distinto a lo que es el Umbanda, ¿no? Es que yo creo que hay mucha desinformación en las redes, pero perdón, y esto en general, en todas las religiones, creo que hay mucha desinformación de parte de los religiosos también, si te puedo dar una relación, porque yo creo que todas las religiones, que no son las tradicionales, en la Argentina el catolicismo, que yo no practico ni profeso, pero siempre que se enfocan en tratar de mostrar lo bueno por miedo a la discriminación que vienen sufriendo hace muchísimo tiempo, pero que hay una realidad y que yo les recomendaría a todas las religiones, inclusive Umbanda, Kimbanda, que cuenten también la parte mala, que quizás ustedes no la practican, pero que sí hay gente que en nombre del Umbanda, de Kimbanda, no hay parte, pero está bueno lo que dijiste, en nombre de, en nombre de, porque es una religión, por ejemplo, que tiene sus preceptos y todas sus cuestiones y la diáspora bien confirmada, como es, ¿qué sucede? Muchas veces personas ingresan o porque les llama la atención, la curiosidad, de conectarse espiritualmente, hacer incorporaciones, o ser partícipe, y otros ven la forma o el medio para poder currar económicamente. Vamos a aclarar y a decir las cosas como son y por su nombre. Entonces, utilizan la religión para, y vos te das cuenta por qué, porque, por ejemplo, no son familias de tradición en donde tienen una casa situada hace un montón de años como nosotros, que es la misma familia, mismo linaje, misma casa religiosa, a otros que por ahí participan en dos o tres giras y luego se llevan a sus casas elementos o compran elementos para tratar de imitar o practicar de una manera totalmente errónea. No es bueno. Pero digo, yo sé que existen las demandas dentro de lo que es el umbanda, que sirven, que sirven, que existen los cortes. Yo sé que existen y estaría bueno que ustedes lo cuenten para que la gente sepa que se hace, pero que ustedes no y que está mal, como el catolicismo, el cristianismo tiene sus cosas malas, lo mismo el islam, todas las religiones. Hay cosas que se hacen que para mí no están bien y que se ve incluso en las redes en nombre de el africanismo y está pésimo. Entonces, para mí, darle claridad a la gente sobre lo que es un corte para separar a una pareja, lo que es una demanda para hacerle mucho daño a la vida de una persona, que yo creo que es lo que ha pasado en este caso, han ido detrás del interés de la casa. Quizás me estoy adelantando, pero han ido detrás del interés de la casa dos personas que fueron en nombre de Lumbanda y está mal y lo tienen que decir para que la gente pierda el miedo. Tienen que contar las cosas que son malas de la religión. Acá hay una realidad. Cosas de nuestra religión malas no hay. Hacen demandas. Mismo, no sé a qué le llamas demanda, por ejemplo. Un trabajo para que una persona tenga problemas económicos. No sería la práctica real en la que se basa porque es una práctica. Yo no puedo responder por otros. Yo respondo por mi familia y nuestras prácticas. Yo no puedo dañar una naturaleza cuando nosotros consideramos, respetamos y creemos que somos seres naturales. Entonces, yo no puedo ir en contra de la naturaleza que es cualquier tipo de persona haciendo un daño porque para nosotros el mal es una persona el que hace mal. Si vos querés ser malo sos malo o si querés ser bueno. Está bueno advertir a la gente. ¿qué pasa? En los libros que yo nombré en su momento porque hoy a una santería entras a cualquier página en cualquier app y compras un libro enseña prácticas totalmente erróneas. Vos no podés, a ver, yo no puedo ir a pedir un orillá hacerle mal a una persona cortarle los caminos y enseguida tocarle la sineta, la campanita para pedirle el bien a una persona. Digo, no respondo por otras personas que quizás lo pueden llegar a hacer. Para nosotros, por ejemplo, que muchas veces nos involucran en cuestiones de cementerio, para nosotros el cementerio es tierra sagrada. El palo mayumbe, ustedes no lo practican. Eso es africanismo, pero es más al norte. Sobre todo más al norte en la parte de Cuba, Haití, que ellos practican. En el norte de Brasil puede ser también que hay parte. Mirate, y cierro con esto, en un cementerio del este que son, desde el pensamiento, los menos protegidos, alguien en nombre de Lumbanda fue y le pidió a la persona de seguridad que desde la zona de reducción le consiguiera un cráneo para practicar el palo mayumbe dentro de lo que es Lumbanda. Pero no es Lumbanda, estás diciendo palo mayumbe. Ya lo sé, ya lo sé, pero fue en nombre de Lumbanda. Por eso estaría bueno que se enfoquen. Yo sé que son muy discriminados para aclarar todo esto. Mira, por ejemplo, nosotros si traemos, si yo llego a traer el hueso de un muerto a mi casa, a un lugar de práctica, yo desbarato todo el equilibrio espiritual que tengo porque traigo una mala energía de algo que ya fue, que esa persona murió, se elevó a nivel energético, espiritual y que lo que queda ahí es negativo y no pertenece a este mundo ya. Primero que faltaría respeto a mis tradiciones que son prácticas a los muertos porque cultuamos muertos. La religión africana cultúa muertos. Y yo estaría en contra de mis prácticas o de los preceptos de mi práctica. No puedo ir en contra de eso. Sí, nosotros, lo que es Eshú, Pompashira, Kaboc, los pretos, son antepasados, ancestros, digo, de lo que tiene que ver que son muertos y son incorporativos. O sea, nosotros cultuamos a ellos, llamamos a ellos con nombre, con un ritual especial. Por eso, las personas que hacen fuera de nuestras prácticas estos llamados sin saber a quién. Porque, a ver, María Mulambo es una Pompashira, pero no específicamente es el nombre para llamarla. ¿Sí? Es por lo que se conoce como encartelera o la tapa del libro. Después, para atrás, hay enriscados, puntos y un montón de cosas que tienen que ver a lo que uno llama. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa. Muy bien, ahí explicando un poquito. Está bueno, porque por ahí son dudas también que la gente tiene. tal cual. Está bueno desarrollar cada una de ellas. Vamos a la siguiente parte del informe especial, señor director. ¿Tu papi, cuando estaba mal, cuando estaba enfermo, ustedes vinieron a vivir en ese momento con él? Claro, nosotros nos cambiamos en julio. Él se enferma en junio y nosotros nos cambiamos en julio. Nos vinimos a vivir con él acá. Mientras tanto, estábamos edificando. Entonces, este, pasamos todo el tiempo con él hasta octubre que él falleció, pero en ese transcurso es cuando empezaron también a pasar cosas que se veían, que se escuchaban. A mí me pegaron una cachetada que me desperté sobándome la cara porque digo, ¿qué me pasó? Y sí, había sido un cachetón, pero de eso, como descargándote toda la bronca. Cosas que no se pueden explicar. Caminar en el techo todo el tiempo. ¿Y todos estos eventos, digamos, se maximizaron cuando...? Después que él falleció. Después que él falleció es como que se pusieron más potentes. ¿Cuál es la sensación hoy en día de la familia? Y vivimos atormentados. Atormentados. Siempre buscando ayuda, bueno, viste que siempre viene alguien y te dice hace esto, hace aquello, pone esto, bueno, hacemos, sellamos puertas, ventanas, con sal, ponemos piedra de sal, qué sé yo, bueno, todas las cosas que uno puede hacer para ayudar a la familia o decir, bueno, armonizamos el lugar, prendemos a humerio, no sé, que prende, que laurel, que ponete un ajo abajo de la almohada, no sé, ya son cosas que uno no sabe ya cómo, o sea, todo lo que te dicen que sea es bueno, uno lo trata de, capaz que estemos mal, pero, qué sé yo, uno trata de, de ayudarse a sí mismo a, bueno, y rezar por ahí uno dice, bueno, a ver, si es que tiene que ser algo malo, cómo lo contrarrestamos, o sea, enfrentarlo en el sentido de que no nos dé miedo para que no se alimente de eso, porque mientras más miedo tenemos, más cosas pasan, entonces cuando empezamos como a, a no escucharlos, a, venís a molestar, andate porque no nos interesa, o sea, es como que ya empezamos como a convivir con ellos y no es bueno tampoco, porque no tenemos tranquilidad. no se duerme bien, no se descansa bien, porque estás todo el tiempo escuchando cosas, entonces, bueno, esperemos qué podemos hacer. qué desesperación, ¿no? Cuando seguís viviendo en la misma casa no te podés ir y a su vez pasan situaciones paranormales. ¿Qué se hace en este caso, Luis? O sea, acá hay un problema grave. ¿Tiene una solución a esto? Porque, no, medio complicado. Se tiene que ir de la casa. No, se tendrían que hacer muchas cosas, llevaría mucho tiempo, porque la casa, aparte de la impregnación que tiene, es que acá había un error muy, que era más o menos lo que hacía alusión él y también lo que nosotros entendemos, que es que cuando se mezclan tantas cosas, ¿no? Yo siempre hago ejemplos burdos o normales, por así decirlo, ¿no? Es como si estás tomando leche y tenés un vaso de vino tinto al lado, o sea, mezclás, mezclás, la famosa mezcla de los tragos, ¿qué se? Bueno. Algunos salen bien y otros no tanto. claro, claro. Bueno, acá ha salido mal. Mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque este señor, el abuelo de la familia, el papá de esta señora, practicó, llevó a cabo rituales y mezclas de cosas, de religiones y de tantas cosas que después se produjo esa mezcla y ese sincretismo mal hecho, ¿no? Porque como él decía hace un instante, David, ¿no? Sí, sí, sí. Él habla de los exú, ¿no? Y los exú tienen una dualidad muy fuerte, ¿no? Es decir, por un lado se puede usar para el bien y por otro lado se puede usar para el mal. Es así, correcto. Entonces, acá hay que entenderlo el tema, no es tan fácil. La religión afro o todas las religiones afro, por así decir, siempre tienen una dualidad, ¿no? La dualidad a la que persisten, que por un lado está la gente o la que la practica con toda bondad, con todo cariño, con todo amor, porque por ejemplo el Umbanda, uno de los principios del Umbandismo, ¿cuál es? Hacer el bien al otro, al prójimo, ¿no? El bien de corazón, o sea, ayudar. Sin embargo, hay personas que practican el Umbandismo y que hacen también algunas cositas medias complicadas, ¿no? Que también ocurre en todas las religiones como dijo Gastón, ¿no? pero... Umbandismo. Hoy estamos hablando de esto puntualmente porque está vinculado a la iglesia. Claro, hablamos del Umbanda o del Quimbanda porque está, no porque está el presente, sino por lo que pasó en la casa. ¿Te ofende David que se hable así? No, para nada, al contrario, mejor, es mejor ponerle luz a todas estas cuestiones porque me parece que se entiende... No, no. Es como el paso a mirar de cómo... Perdón, yo me tomé un segundo antes de arrancar a decirle, no me vas a tomar esto personal. Yo me vengo del lado que en realidad yo represento un poquito eso, la ignorancia de mucha gente que está aprendiendo todos los días distintas cosas nuevas. Por eso yo le pregunto, cuando a mí me llegan historias y te dicen, denuncia a este que me estafó y es un banda, yo no lo hago porque sería atentar contra la religión y yo contra la religión nunca voy a atentar y contra las personas tampoco porque yo no sé quién pero me llegan muchos mensajes, mirá, podés escrachar a este porque me estafó y es un banda o es no sé de qué evangelio o de qué y yo la verdad no, no porque es ensuciar más a la religión. Por eso para mí lo bueno está esto, ¿no? Se hacen cosas buenas y se hacen cosas malas. Pero que en todas las religiones y lo que pasa es lo otro que también hay y hay que tener presente también que es la mente humana el espíritu humano porque vos vas por ejemplo si vos lees los preceptos o estudias los preceptos las bases del humanismo de las regiones afro realmente son fantásticas. Yo he visto sanaciones en casos que he palpado o en el norte gente que conozco en Brasil el ingeniero Enrique Rodríguez por ejemplo que fue catalogado uno de los grandes investigadores paranormales del mundo que lo traje a Mendoza dos veces y convivimos con él bueno en fin etcétera me mostró cosas que realmente son maravillosas que se logran o se producen a través de la práctica del buen humanismo y de las religiones afro la casa es complicada perfecto vamos a decir el próximo informe especial a ver esta es la habitación Luis donde este señor tenía la costumbre de hacer rituales costumbres propias de la religión que él practicaba y uno de los lugares donde más actividad se sintió en el último tiempo ok bueno está mal realmente está se siente bastante bastante feo hay una energía muy densa y el hecho que este hombre haya practicado o haya tenido todas estas costumbres que son raras para el sentido común de las personas influye también en todo lo que pasa en este lugar puede que algo de todo con lo que trabajó haya quedado acá es que queda pero podemos estar ante la presencia de una entidad que ha quedado atrapada en el lugar si se quiere y se puede decir a mi entender hay tres entidades tres ok se habló de portugués se habló de latín y no son cosas que tienen nada que ver una con otra son cosas distintas porque el culto umbanda o el kimbanda o tres potencias por ejemplo se manejan con justamente con vocalizaciones o efectos del idioma portugués y a veces con algunas palabras del panteón Yorúa que es el origen de la religión afro brasileña que nace en África y el latín está totalmente en las antípodas totalmente nada que ver nada que ver el latín con el culto afro esto está cargado mal está muy cargado muy mal muy mal muy mal es como que hay cosas que se están movilizando y bueno es lo que ha pasado o lo que han sentido la familia en diferentes formas de diferentes maneras de diferentes formas de ataque contactos ruidos o sea es una casa enferma literal las plasmaciones se ejecutan bajo un estado espiritual muy profundo por ejemplo ahí hay un triángulo ¿no? está muy marcado el triángulo está muy marcado ahí hay algo que ya aparece una imagen ¿no? sí, sí, sí con un vestido una mujer religiosa incluso sí claro acá se han mezclado ¿en qué otro lugar más se han visto cosas? y aparte en esta pieza en una pieza que está allá que está cerrada está cerrada con ya porque no está mi hermano y en el patio en el patio siempre el patio es un lugar al que a nadie de noche le gusta ir lástima que está viviendo no es una pena ¿cuál es el problema? lo que pasa es que cuando se llueve lo único que podemos hacer es detectar cosas pero acá en un ambiente cerrado pero el agua es neutra y neutraliza justamente toda expansión o percepción o análisis de lo que se pueda o lectura de lo que se pueda realizar en casa seguramente tanto escalofrío como a mí en este momento seguramente nos dio ¿no? digo la gente que está en casa que nos está mirando y ay que terrible esto ¿no? que digo terrible porque obviamente nada uno no está acostumbrado uno no está acostumbrado a estos testimonios y además asumemos que hay gente que la está pasando mal en su propia casa muy mal ese es el punto ¿tiene algún significado esto del habla del latín? sí para nosotros sí por ejemplo nuestras entidades a las cuales nosotros invocamos hablan portugués ¿sí? como decía en su momento Luis que lo que es el africanismo el batuque también hablan portugués pero los rezos son en yoruba pero cuando ya hay otro lenguaje nosotros lo llamamos kiumba son espíritus errantes que están esperando la oportunidad para materializarse ¿sí? que son los que mayormente están perturbando son espíritus de personas muertas obviamente que no pudieron ascender al plano al orún que le llamamos nosotros al cielo y quedan divagando son los que se alimentan cuando llaman mal llamado y que son todos los que traen estas problemáticas a las que hoy sufre esta familia de hecho la primera intención que tienen es confundir lo podemos ver en los clásicos de exorcismo cuando el exorcista lo que primero que tiene que hacer es identificar contra quien no está batallando por eso también me imagino esto de las lenguas ¿no? el latín el portugués para desorientar a la persona que va a ayudar o que se acerca para ayudar en esta investigación si es así tal cual nosotros hace varios años atrás había una mujer en la colonia Junín que se le manifestaba el espíritu ¿sí? se entraba los viernes sobre todo luego de las 7 de la tarde y los martes y era violento y hablaba en latín en otra lengua me parece que era hebreo y costó anduvo por varios lugares la familia buscando una solución que quitar digamos el espíritu ese y nosotros lo sacamos pero fue fue bastante bastante agresivo porque cuando se materializa este esta manifestación de ruidos movimientos tocamientos es como el pre incorporación digo está muy cerca de meterse dentro del cuerpo de cualquier persona y sobre todo cuando anda alguno medio bajón débil angustiado deprimido son las personas que más abiertas están a que estos espíritus se materialicen y comienza a ver una vida peor peor de la situación esta que están viviendo ahí ya estamos hablando de posesión es una posesión lo que llaman incorporación ustedes perfecto vamos al siguiente el productor me está apurando dice no vamos a llegar no vamos a llegar veremos si llegamos o no si no habrá una segunda parte de este tema segunda parte de un informe especial selena vos fuiste la compañía de tu abuelo en sus últimos momentos puede ser si yo estuve mucho tiempo acompañándolo a él yo para que mi mamá pudiera descansar me acostaba con él esta era su habitación esta era la cama la cama era la cama era la cama de él como fue ese tiempo más allá del amor brindado y fue muy caótico la verdad porque estábamos todo el tiempo que él se despertaba a decirnos que veía cosas a llamarnos a y me decía pero mira lo ves y yo veía las cosas que él me mostraba siempre las vi las cosas que él me mostraba él me decía pero me está molestando y yo me tenía que parar e ir a decir váyanse déjenme en paz y hasta el día de hoy yo sigo creyendo que él está acá porque no lo dejan irse más que qué sé yo el no soltarlo el sentimiento de la familia todo eso es más que hay algo acá que lo impide yo siempre soñé mucho con él después de que él falleció siempre soñé mucho con él que él me mostraba cosas la esposa de él la mamá de mi mamá falleció cuando yo tenía 15 años yo no la conocía nunca vi una foto directamente de ella y yo la soñaba y cuando yo se la describí a mi mamá la mujer que yo soñaba me dijo la noche antes del incendio estábamos acá con mi novio se escuchan pasos en la escalera corriendo nos asumamos no había nadie esa noche yo estaba abajo y empecé a sentir el olor apucho apagado cuando subo el olor apucho apagado pero fuertísimo el olor ese fuertísimo y cuando vengo me acuesto me acuesto y cuando me acuesto empecé a sentir el olor a él como si lo tuviera acostado al lado mí me duermo y empecé a soñar que yo decía no porque mi abuelo fumaba y dejaba de fumar fumaba y dejaba de fumar y así lo repetía muchísimas veces y en un momento él fuma y tira un cigarrillo al piso y se prende la llama y yo me despierto y por los gritos de mi mamá llamándome para que le ayude a pagar el fuego ¿cómo fue estos dos años desde el fallecimiento de tu abuelo hasta el incendio ese periodo ¿cómo fue tu vida acá? y desde que él falleció las cosas acá se pusieron peor yo al principio como los primeros meses era todo como una tranquilidad de que no se volvieron a ver cosas y ya después empezaron de nuevo yo me despertaba rejuñada llena de moretones yo sentía que me tocaban que me respiraban en la nuca a partir del año pasado ya las cosas se pusieron peor ya eran cosas que se movían de lugar yo escuchaba pasos en la escalera pasos en la escalera pasos en la escalera y eran pisadas fuertes se frenaron la puerta y se veía la sombra y el picaporte no tiene picaporte pero se entra con llaves y siendo como de acá se me acerca y me susurra una voz de hombre y a mí yo me viene escalofrido y hasta este momento yo no puedo recordar bien qué me dijo porque yo como que me paralicé en el momento y fue entre te estoy viendo ¿por qué no te dormís? estoy acá te estoy observando palabras similares a esa pero con una voz seca como si fuera una persona que hubiera fumado toda su vida y mi abuelo nunca fumó mucho escuchaba los rejuñones en la puerta escuchaba como si estuviera mordiendo un hueso y ya después empecé a darme cuenta que todo el piso entre la entrada que era donde se veía como la sombra de afuera estaba todo lleno de rejuñones hasta acá al borde de mi cama a mí siempre me dio mucho miedo que no me creyeran hasta que mi mamá mis hermanos mis amigas empezaron a ver cosas ellas mismas fueron testigos de los ruidos que se escuchaban acá hasta que se puso la sal y cuando se puso la sal los pasos dejaron de ser paso empezaron a hacer corridas en la escalera estaba viendo esa es la foto de tu abuelo si esa foto en el incendio fue una de las únicas cosas que no se quemó a mi pieza no le llegó el fuego y es un intervalo muy chiquitito entre las dos piezas había una alfombra y el fuego no llegó acá este espejo todo esto quedó negro yo tenía un plotter acá que se derritió entero fotos yo tenía fotos con mi novio acá también y se derritieron todas pero esta que estaba acá no se quemó solamente como que se manchó un poquito el costado por el mismo humo pero no se quemó ahí está más informe especial se está acabando el tiempo así que va a haber una segunda parte el productor Melcler obviamente quien realizó el informe que hubo un día muy lluvioso ese particularmente el día del informe y no lograron terminar de grabar esto es así claro no pudimos acceder al patio que es donde se concentra la energía más fuerte y donde bueno Luis seguramente desarrollará creemos que hay que es donde está quizás parte del foco de este problema y la esta chica que escuchábamos recién es quien al día de hoy como te contaba canaliza dormida mensajes del abuelo ya fallecido es tremendo es tremendo de los cuales ella no recuerda nada pero hay grabación David no se puede hacer algo para que el abuelo vaya para para que no se quede más en este plano si nosotros si se hacen limpiezas se trabaja con una orilla específica que es hoy a chimboa sobre todo que es la que acarrea los espíritus errantes o muertos que están en el lugar y los lleva al orún correspondiente ella es la encargada específicamente de eso o sea que si hay personas que están mirando y tienen una situación parecida a los testimonios pueden contactarse se puede totalmente se puede nosotros podemos trabajar en eso y no hay problema quien necesita ayuda estamos ¿es tan fácil así Luis? no según mi criterio no ¿por qué? porque acá falta la parte del patio que es bravo y falta también un no sé si te acuerdas seguro que sí que cuando hablábamos de las casas infectadas y todo esto cuando una materia física propiamente dicha se materializa se impregna de energía más allá que también se puede limpiar pero que acá es toda la casa es un tema que viene hace muchos años esto ¿no? aparte muchos años con historias muy muy complicadas respecto a la muerte práctica bueno o sea no digo no digo que quizás ellos puedan ayudar obviamente no estoy diciendo eso que no pero es complicado es muy difícil muy bien vamos a seguirla gracias muchachos por estar esta noche muchísimas gracias acá vamos a seguirla porque obviamente queda mucho material ¿no? por mirar por observar y por analizar también así que próximo sábado seguramente yo dije próximo sábado ¿está bien Juanpio? no próximo sábado ahí está próximo sábado más informe especial los invitamos para seguir mirándonos y obviamente el programa este completo está en nuestro canal de youtube arroba canal 9 tele vida mañana si tenemos a las 12 y cuarto si estamos con no culpes mañana domingo y vamos a tratar un tema que tiene que ver con un testimonio de vida ¿no? una mamá en el día de la madre una mamá desesperada ¿no? que no encuentra solución si su hijo tiene varias enfermedades y no encuentra solución enfermedad rarísima a nivel nacional bueno vas a conocerlo mañana 12 y cuarto en no culpes gracias por acompañarnos te queremos ah pero antes voy a agradecer perdón perdón voy a agradecer muchísimas gracias a mi gusto por el make up muchísimas gracias Majo Estética por todo por cuidarme por hacerme todo tan linda y a Rent ¿no? en los vestidos que utilizo en no culpes ¿no? una casa de vestido impresionante tenés que ir a visitarla gracias por cuidarnos chao gracias